Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti mismo, a ti misma Conocerás al gran espíritu Sábado 6 de octubre del 2018 Tenemos el día de El dragón resonante Uc Imish Elkin 241 Con el tono 7 Numerología maya La barra Y los dos puntos Uc Canalizamos La energía La dirigimos Para alcanzar el propósito Que nos marca La onda encantada del águila Que es elevar nuestra visión Cambiar la forma De ver las cosas Cuando cambiamos la forma De ver las cosas Las cosas Las cosas Cambian Cambian De forma Y lo hacemos a través de Imish El dragón Elevante Agradeciendo Agradeciendo Confiando El dragón Imish Nos nutre Es el sello maya número 1 De los 20 sellos sagrados Es el inicio Tranquilos ya Es que si Comienza la destrucción Ahí de las plantitas Tranquilos por favor Ya yo sé que están Muy emocionados Pero las plantas Las están lastimando Ahí ya se rompió Una parita Agradecer Las bendiciones Que poseemos La mayoría De las personas Deseamos No agradecemos Cuando agradecemos Abrimos las puertas De la abundancia El dragón Nos nutre Nos recuerda Que nada Nos va a faltar En nuestro camino Que confiemos La mayoría De las personas Desconfiamos Así nos han enseñado A ver la vida Como una dificultad Como algo Duro ¿Verdad? Sentirnos Hazte para allá Por favor No Hazte para allá Sentirnos No por favor Sentirnos merecedores Porque nos enseñan Porque nos enseñan A sentirnos culpables El dragón Nos recuerda Que todos Somos merecedores Simplemente Por ser Hoy es un buen día Para dar Porque la energía De image Pero también Es recibir Aprender a recibir La mayoría Nos cuesta Recibir Un buen día Realmente Para si alguien Te ofrece Te invita Algo No por favor Ven acá Ven acá No estés haciendo hoyos Ven acá Pacal Que comienzan a hacer hoyos Por todos lados No Te estoy hablando Por favor De buenas En buena onda Que ya estás Cada vez más salvaje En vez de que Como que nos ayudes Aquí A mantener esto Luego cuando vean No van a querer A los perritos ¿Quieren seguir allá afuera? Viviendo allá afuera En la calle En el frío Entonces ayúdenme Allá bájale por favor Híjole Aprender a recibir A confiar Sentirnos merecedores Es la nutrición El dragón nos nutre Ya Pacal Ven acá Ven acá Ven acá Otra vez No me vas a dejar Hacer el video Porque te vas a poner así ¿O qué? Ya Y bueno Agradecer todo esto Todo lo que Con estos perritos Impresionantes Este es algo así Pero La cosa más Ya no hagas eso Disculpen Pero bueno Es parte de Me gusta grabarlos De alguna manera Pero Pacal En verdad Y bueno Agradezco estas bendiciones Porque la verdad Me hacen Me hacen reír mucho Es la verdad O sea A pesar de que Hace cada cosa El Pacal La anda mordiendo Todo Y destruyendo Estoy muy bebé O sea Tiene cuatro meses Entonces Pues imagínense Entonces agradezco esto Y Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan pleno eres Un buen día Para Para agradecer Todas las bendiciones Y sentirnos merecedores Ya por favor El tono Siete La barra Y los dos puntos El tono resonante Uc Es la vibración De canalizar De dirigir De resonar La mayoría de las personas Somos muy mentales Y la mente es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Pero no somos la mente No somos todos los pensamientos Que tenemos Y resonar es más sentir Quizás Mentalmente A menudo Esta información Al principio Uno Se puede complicar Sin embargo Quizás te resuena ¿Verdad? Hay algo que te vibra Un buen día Para Para sentir Más Que ser tan mentales Nos guía El caminante Del cielo Ven El sello maya Número 13 El caminante Del cielo Ven Es la energía De Kukulkan Es la energía De Quetzalcoatl La serpiente Emplumada Es un puente Que une el cielo A la Tierra La serpiente Lo material Lo terrenal Se une Al ave Lo espiritual Es uno de los simbolismos De Kukulkan De Quetzalcoatl Y nos invita A explorar A vigilar Los espacios Especialmente El espacio Más importante Para Vigilar Es nuestro espacio Interior Es nuestra mente Prestar atención La mente puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar Tanto Como nuestra propia Mente Y Hay que prestar Atención Porque el trabajo Con la mente Es un trabajo Constante De Autovigilia Así como Prestamos atención Y vigilar Ve nada más Esto Esto es diario Y luego Imagínense Cuando no los puedo sacar Porque hay más gente Porque esto lo hago Cuando no hay nadie Imagínate Que estás aquí Tratando de disfrutar Y tienes estos así O sea No También hay que ser Respetuoso De las demás Gente No todo mundo Les vibra Algo así Pero bueno Ve nada más O sea Es como un remolino Ya tranquilo Ya Ya Tranquilízate Te va a dar No sé qué Ahí Prestar atención A la mente Y explorar Vigilar un buen día Para viajar Realmente Cuando viajamos Expandemos Nuestra Tranquila Ya Ya cálmate Vas a destruir Hasta aquí Ya Nuestra Conciencia El caminante Ya se mete Va a tomar agua Luego hace un mojadero Llena todo de lodo Y se viene para acá Pero bueno Es parte del camino De lo que me toca caminar Y estoy muy contento Agradezco So la energía Son la energía del dragón ¿De dónde sacaste ese hueso Ya todo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Nada más Wow Cuidado Luego se deja venir Y pesa Veintitantos kilos O sea Ya andan Casi Veinticinco Treinta Yo creo Está bien fuerte Entonces Es Continuamos en la Onda Encantada de El Águila. El Águila nos invita a estos 13 días, estamos en el Peldaño 7, en la mitad de la Onda Encantada, nos invita a elevar nuestra visión, a cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Brindar servicio y la compasión. Ya empezaste a hacer agujeros, puede ser posible. Hazte ya. ¿Quieres guardar el hueso ahora? Aquí ya como hiciste nada más, lo más impresionante. Puedo ni hacer el video de tantas cosas así, tanta interrupción. Compasión. Y eso es lo que siento por estos seres en verdad. Siento mucha compasión. Especialmente Maya. Porque Maya ha tenido una vida muy fuerte. La trataron de envenenar. La enfermaron horrible de la piel. Traía un problema de piel como sarnan. Toda la piel. Nadie la quería. Luego la embarazaron. Este nació en la calle. Ahí tuvieron. Una chica tuvo piedad y todo eso. Se murieron dos de sus hijos. Regalaron a una perrita. Y este es su único hijo. Ella es muy buena madre. Y me da mucha compasión. Pasar todo eso. Qué horrible. Todos hemos pasado cosas densas. Sabemos lo que es estar solos. Y más un ser de la naturaleza. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tu energía, tu carta natal Maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Es un ebook de 50 páginas y un video personalizado. 35 minutos. Una lectura personal compartiendo información. La cual es una herramienta que nos ayuda a mejorarnos. Si te interesa visita astrologiamaya.com. Yo estoy llevando a cabo un taller de autoconocimiento Maya dos horas vía Skype. Y si te interesa visita astrologiamaya.com. Ahí está toda la información. Vean todas estas plantitas que están creciendo. Ya hay una echanse. De todos tus destrozos. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Los reconozco, valoro y respeto en la queche.